Hoy damos inicio a esa gran novena a Nuestra Señora de la Candelaria, ella que en Venezuela la honramos, la veneramos y aquí en Venezuela la devoción de la Virgen es muy difundida entre muchas sobresale la advocación a Nuestra Señora de la Candelaria. Recientemente recordamos que la Virgen Candelaria es la patrona de la diócesis del Valle de la Pascua y la diócesis de Barcelona y es también patrona de los pueblos de San Diego de Bailadores y de las ciudades de Turmero, Valle de la Pascua y Cantaura. En Caracas, en Plaza Candelaria, se levanta la celebre iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Pero, ¿de dónde proviene la imagen más antigua de la Candelaria? Nuestra Señora de la Candelaria es una advocación de la Virgen que tiene su origen en Tenerife, Islas Canarias. Según la tradición, la Virgen se le apareció alrededor del año 1392 a dos aborígenes o guanches mientras pastoreaban su rebaño. Los dos pastorcitos, al llegar a la boca de un barranco, se dieron cuenta de que el rebaño no avanzaba. Uno de ellos se asomó y vio en lo alto de una peña una imagen de madera de una mujer como de un metro de alto. La señora llevaba en la mano izquierda una vela y cargaba en el brazo derecho a su niño con un globo, un globo de oro. Siendo prohibido a los hombres hablar a las mujeres en despoblado, uno de los pastores le hizo señas para que se retirase y dejara pasar el rebaño. Y el brazo se le quedó paralizado. El otro pastor quiso herirla con un cuchillo, pero quedó herido él mismo. Asustados, huyeron al palacio del rey. El rey en persona fue a ver a la imagen de esa mujer. La interrogó, pero ella nada respondía. Entonces el rey mandó que los dos pastores llevaran la imagen hasta el palacio real. Los pastores al contacto con la imagen quedaron sanados de las heridas. El rey entonces quiso cargarla en sus brazos, pero por el peso tuvo que pedir ayuda. Luego la llevaron a una cueva cerca del palacio real. Más tarde un esclavo bautizado reconoció en la imagen milagrosa a la Virgen María. En 1526 se edificó una gran basílica en agradecimiento a Nuestra Señora de la Candelaria. En 1594, Fray Alonso de Espinosa escribió su primera historia, pero ¿a cuál fiesta litúrgica se remonta dicha advocación mariana? Su fiesta se celebra según el candel calendario católico el 2 de febrero. Primero tuvo su origen en oriente con el nombre encuentro. Luego en el siglo VI se extendió al occidente con el nombre de presentación del Señor, pero es conocida también como la fiesta de la purificación de María o la fiesta de las candelas a causa de la procesión con las velas, signo de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el fundamento bíblico de esta fiesta? Queridos hermanos, pueden leer ese relato en Lucas capítulo 2, en el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versos 22 al 40. Y dice, el día de Nuestra Señora de la Candelaria, celebración religiosa, llevada a cabo los días 2 y 3 del mes de febrero en la maravillosa tierra de Mérida. En esos días cada rincón del pueblo y su iglesia son decorados, pues son el foco principal y escenario para todas aquellas personas que pagan promesas y acuden a la gran procesión. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Nuestra Señora de la Candelaria, ella que es una de las advocaciones de la celestial Virgen María, esa leyenda de la figura religiosa que está ligada a la historia de las Ciselas Canarias. Pidámosle a ella que nos dé esa luz de Cristo en nuestro camino. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señoros míos, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador o Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Querida Virgen de la Candelaria, hoy quisimos reunirnos junto a ti, movidos por nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalos, Madre nuestra. Déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Ojalá nos parezcamos a ti cada día para agradar aún más al Señor Jesús y podamos vivir en paz y alegría en este mundo y compartir contigo la gloria eterna. Amén. Oración preparatoria. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, cordero sin mancha. Te purificas según la ley, aunque eres virgen inmaculada. En tus manos llevas un sirio, que ni la noche ni el tiempo apagan la luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria. Confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Consuela a los tristes y afligidos. Da justicia y libertad a nuestra patria y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa. Amén, amén y amén. Día primero, oh María, tú que siendo purísima a los ojos de Dios, quisiste ser purificada como los pecadores para enseñarnos la importancia de vivir en gracia de Dios. Haz que también nosotros, a imitación tuya, procuremos dar la debida importancia a vivir limpios de pecado. A los ojos de Dios, aunque debamos humillarnos para reconocer nuestras culpas en la santa confesión. Amén. Pidamos en este momento a nuestra mamita de la Candelaria, que ella alimente nuestro espíritu de su amor, de su paz. Que tengamos paz en nuestros hogares, que Venezuela sea una patria llena de paz, que cada niño tenga un hogar, que toda nuestra familia que está fuera de Venezuela pueda regresar con paz en su corazón y amor, y que todos los que estamos aquí podamos tener su paz y la luz del Santo Espíritu de Dios que nos guíe siempre en el camino. Y ustedes que están allí en sintonía, coloquen sus intenciones a nuestra reina de la paz, a nuestra reina de la Candelaria, a nuestra reina de la luz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía. Amén. Oración final para todos los días. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades. Acudimos a ti, somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que hemos solicitado. Y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado, para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén. Alégrate, Madre de Dios, siempre Virgen, nuestra Señora de la Candelaria, Madre de los que peregrinan, tú eres nuestra esperanza. Rompe las cadenas de los pecados, da luz a los ciegos, líbranos de todo mal. Amén. Amén y Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Candelaria, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, y que nuestra mamita María de la Candelaria nos bendiga desde hoy, en este caminar de estos nueve días, que vamos a estar peregrinando junto a ella. Bendecida noche para todos.